Sí. Buenas tardes a todos, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a su canal, esperamos que sea favorito de Cámara Libre con Chavo y Sergio. Otra vez en un lugar de Juárez, me encanta este clima de la tarde porque son más o menos las 5 y media de la tarde de 1 octubre. Y el clima está muy bonito, está aceptable. Hubo calor porque todavía estamos a unos 30 grados, pero estamos tendiendo a templado. Por lo tanto, mi tema de hoy, mientras caminamos poquito, es que los celulares. No sé si de repente les haya ocurrido que estás en una generación donde hay un invento o un avance tecnológico intermedio. Hay un avance tecnológico intermedio que abarca pedacito de lo que... Por ejemplo, ¿te imaginas cómo ha de haber sido cuando, por ejemplo, inventaron los coches? Sí, cuando inventaron los coches. Creo que fue por ahí de los años 50's. Ahí me corrige la gente porque seguro a lo mejor me acordé de una canción de Mecano que hablan de Henry Ford. En fin, soy neófito sobre los autos, pero me imagino cómo ha de haber sido esos sucesos en los que nadie usaba auto y de repente ya usaba. Como por ejemplo ahora que estamos hablando mucho de los autos eléctricos o de los aviones. ¿Te imaginas cuando los primeros aeroplanos? Entonces, me imagino que ha de haber sido interesante de no haber volado nunca a que ya la tecnología permitía volar sobre un aeroplano. Entonces, hoy voy a hablar y es para mí interesante los celulares. Yo creo que siempre las generaciones actuales pensamos de repente que todo tiempo anterior fue mejor. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, no solo la secundaria, la prepa y la universidad, mientras vemos unos pollitos por ahí. Decían que todas las generaciones antiguas eran mejores. O sea, tendemos a pensar eso. ¿Usted también lo cree? Bueno, pues los celulares. Yo me acuerdo porque yo fui un chico, un niño muy dado a jugar deportes. Entonces, como no había celulares, tenías que ir a gritar. O sea, materialmente tenías que ir a gritar o tocar la reja con una moneda, una piedra. O simplemente grito pelado para que alguien te escuchara y a veces te respondía un perro. Un perro rabioso, no sé. Pero esas épocas, parece que fue ayer, pero en la niñez hubo. Es que no había teléfonos celulares en aquellos entonces. Entonces, fíjate, algo que a mí me preocupa. Bueno, no me angustia, pero sí de repente me preocupa el que de repente pienso algo. De repente pienso algo, pero no lo digo, solo lo pienso. A veces lo digo, a veces solamente lo pienso y el teléfono me manda un mensaje sobre eso. Por ejemplo, hace poco, un año para ser exactos, estaba yo platicando con un doctor. Estaba platicando con un doctor. De hecho, les cuento que ahí fue donde grabé lo de, lo del, por ahí por el Hospital Ángeles, lo del Arco del Triunfo y los Campos Eliseos. Ahí fue donde, porque fui con un doctor ahí. Entonces le pregunté al doctor que, que de dónde era. Y él me dijo que era de San Miguel de Allende. Así quedó nada más, que era de San Miguel de Allende. Pues cuando llegué a la casa, me salieron mensajes sobre el pueblo de San Miguel de Allende. Eso van a decir que a lo mejor un algoritmo, alguien de tu teléfono te está escuchando, no sé. Ahí le caminé rápido por la música, Sergio. Y este, Sergio atentamente grabando, como siempre, aquí está Sergio García al pie del cañón. Que había estado algo enfermo, pero ahí luego les platico, ya se ve bien, pero andaba algo enfermo, por eso dejamos de grabar un tiempillo. Pero ya, ya parece que anda alivianadón. Y este, ah, te está contando, de repente, eso no es todo. Hace poco me pasó, fíjate lo que me pasó, eh. A mí me parece, alguien va a decir, no, pues es que la tecnología es así, tú no entiendes. A lo mejor no, pero un día, una noche, quiero decir. Ah, mira, por aquí vine yo a hacer un casting una vez a TV Azteca y compré unos, este, por aquí estaba TV Azteca, yo me acuerdo. Y compré unos, eh, nieve de garrafa. A ver si nos podemos cruzar por aquí. Ah, te decía que hubo algo peor. Haz de cuenta. Esas veces que, que no puedes dormir bien. Que no puedes dormir bien y que tomaste mucha agua o yo no sé. Y te levantas al baño, te levantas a orinar unas tres veces o cuatro, a lo mejor en la noche, como entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana. Te levantas unas tres veces. Nada más eso ocurrió. Me levanté a orinar nada más. Pues al otro día en el celular me salió un mensaje, no un mensaje, me salió un audio y una imagen y un video de este doctor que estaba, que se hizo muy famoso durante la pandemia, Hugo López-Gatell, dándome información sobre cómo solucionar problemas en la próstata. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, neta te juro que yo no se lo comenté a nadie. O sea, solamente me pasó. Yo no lo, solamente lo pensé. Y ya estaba el teléfono en esas, en esas situaciones. Me pareció, a lo mejor soy muy, este, estoy muy indiorante, soy muy neófito en eso. Pero, ¿cómo puede ser que yo nada más piense algo y el teléfono me, me manda todo, sí? Y por ahí hay algunos, este, algunas anécdotas más que, que me han pasado con el, con el celular. Y saben que yo soy una persona, yo soy una persona muy dada a guardar cosas. O sea, no sé por qué, no sé por qué tengo esa costumbre. Por ejemplo, tengo los boletos de cuando entrábamos al Electric. ¿Se acuerdan del Electric? Que, por cierto, ahora es un casino, ahí por el malecón. Pues guardé varios, varios, este, boletitos del Electric. Y tengo, los tengo todavía ahí. Cuando iba al fútbol, cuando iba al fútbol con mi papá que, que ya falleció. Y, este, tengo boletos de cuando íbamos al fútbol con las cobras a ver al, a cinco pesos decía, no, decía cinco mil pesos porque estaban todavía los pesos nuevos. Digo, los pesos viejos de aquellos entonces. Recuerden que, yo estaba en la secundaria y recuerden que Cobras estuvo en Ciudad Juárez en primera división, en primera división del 88 al 92 más o menos. Entonces, guardo esos boletos y entonces así, la otra vez estaba viendo que tengo algunos teléfonos, algunos teléfonos y he visto cómo ha evolucionado. Pero, les puedo, les puedo platicar, a ver si ahorita nos podemos cruzar para que no nos estando tanto el sol. Les puedo platicar que, el que más me gustaba, porque antes se usaba portarlos en tu pantalón, o se los traías ahí ensamblados en tu pantalón y eran tamaño como ladrillo. Era en tamaño como ladrillo, pero a mí me gustaba mucho uno que era muy pequeñito y que cabía en tu mano y que se llamaba StarTag. El StarTag era así como, que por cierto tuvo una, no tenían mucha recepción, de repente le hablabas a alguien, ay, te cobraba, te quitaba saldo, nada más con contestar, o sea, si alguien te llamaba y contestabas ya con eso, te quitaba saldos y pasaban por un parque maquilador, no había, no había recepción, no había señal, no sé, se acababa muy rápido la batería, ¿sí? Y voy a ver si puedo por aquí, de hecho los descargué aquí en una bolsa. ¿Sabes qué? Eso es toda una situación generacional porque gente más grande de edad se rehúsa, no sé si conozcas una persona, tú eres una persona de esas, yo en lo particular no, Sergio tampoco, de que se rehúsa siquiera usar WhatsApp. De repente tienes un familiar en Estados Unidos, que me ha pasado, tienes un familiar allá, yo tengo familia en California, en varios lados de California, y de repente algunos, no todos, o sea, algunos, te manda un WhatsApp y me dicen, no, es que yo no le muevo el WhatsApp, o sea, yo solamente, no más la llamada y ya, sí, o sea, eso siempre ha pasado, hay generaciones que están tendientes a no, mira, por ejemplo, yo me acuerdo de este, este telefonito fue un regalo que me hicieron, hay gente que tiene todavía estos telefonitos, fue un regalo que me hicieron hace ya bastante tiempo, yo te digo, yo lo suelo, y para nosotros era una ventaja más competitiva porque te cabe en una mano, te cabe en una mano, tienen buena recepción, obviamente nada más es el puro teléfono, nada de Tosh, ni mucho menos. Los voy a ir guardando por aquí, y luego, mira este, este me lo regaló Sergio, por cierto, este Samsung, me lo regaló Sergio hace ya bastantes años, y también este me sacó de broncas, estos salieron buenos, estos salieron buenos, y, por ejemplo, este no me salió tan bueno, tengo ese recuerdo, perdón si estaba alejándome del micrófono, mira, también Samsung, batallaba mucho con la batería, un día ya no prendió, un día se me mojó y ya no prendió, estoy hablando de bastantes años atrás, a lo mejor algunos de ellos hace unos 15, este, si te fijas, este es como un iPhone, es el iPhone 4, sí, creo que es el iPhone 4, por la manzanita, y ya tiene, por supuesto, mucho tiempo, alguien me lo vendió en 900 pesos, alguien me lo vendió en 900 pesos, sí, no me salió bueno, no me salió bueno, de hecho, una cantidad de problemas con el cargador, o sea, ve como estos tienen un cargador muy especial, no es fácil, o sea, se te rompe el cargador, o se te daña el puerto de carga y ya, ya valiste gorro, por ejemplo, ah, mira, este, este sí estaba bueno, como lo ven, a mí es muy raro que se me estrellen, este sí estaba bueno, este es como una especie de Galaxy, sí, ¿qué le pasó a este? Bueno, pues una vez iba corriendo, tarde al trabajo, o sea, corría yo como unas 10 cuadras para tomar un Vive Bus, y me caí, o sea, iba corriendo muy rápido y me caí, y golpeé en el suelo con un costado, y se estrelló, se estrelló, y desde ahí ya tuve problemas para que prendiera, pero este, este sí era lo mejor, este sí tenía una tecnología adecuada, rapidez y todo, o sea, este sí tenía de perdida los 8 gigas, los 8 gigas de RAM, entonces este sí me, sí me ayudó bastante, y porque fue en una época más reciente, ¿verdad? Todavía, va a estar usted diciendo que estamos en la época de los dinosaurios, ¿no? O sea, a lo mejor, yo digo, este, híjole, este tengo unos recuerdos, esta, perdón, esta es la peor marca que he conocido, afortunadamente no tengo nada que ver con Polaroid, te cuento rápido, un día, ah, pues vino a colación de que se, de cuando se me rompió el otro, que se me quebró cuando me caí, pues no fui a un Coppel a comprar este, y, eh, no estaba barato ni caro, entonces, como ustedes saben, yo, yo hacía transmisiones vía, hago, via, transmisiones vía telefónica para el radio, para, para Radio México, hacía yo transmisiones, y este, eh, empecé a sudar, porque estaba yo con el teléfono acá, y empecé a sudar, en cuanto empecé a sudar, la pantalla se, la pantalla se mojó, y como que, hice una ligera explosión, hice una ligera explosión, y, ya no funcionó, me duró, tres días, o sea, tres días me duró este teléfono, que yo lo, lo, lo pagué al contado, pero fue en Coppel, esta es de la peor marca que he conocido, si, alguien va a decir, a lo mejor de los que me están oyendo, pues, que esperabas, o sea, todavía, pero no sé, les narro mis experiencias, este, este, todavía hay de estos, este está como en unos, como en unos 700 pesos, tremendos problemas para, eh, oír, o sea, no, no escuchas nada, no se entiende nada, o sea, tiene buena recepción, pero no, no, no se escucha nada, no, se oye distorsionado, este también es de los peorcitos, pero, de perdida de este no te salió caro, el Polaroid si salió, más o menos algo, y, y para que durara tres días, y luego ya me dio vergüenza ir por la garantía y todo ese rollo, este, este siento que como que me transaron, déjame te cuento rápidamente la historia, este Samsung, que, por cierto, a mí se me hizo bien funcional, eh, y los colores y todo, no te estoy, vas a, no creas que soy un ridículo, no creas que te estoy hablando de hace tres años, estoy hablando de más años, ¿sí? Y tengo muchos más teléfonos, pero solo estos conseguí, pues este, intenté reparar el Polaroid, el que tuvo una ligera explosión, y se puso, eh, la pantalla ahumada, ¿sí? O sea, se ahumó la pantalla, y el chavo que estaba ahí, me dijo, tu teléfono ya no sirve, pero te puedo vender este, ¿sí? Y me lo vendió, ahora les digo, en 400 pesos, salió más o menos bueno, me duró unos, dos meses, y, y ya, entonces, esa es la historia, de algunos celulares, no tengo aquí, el Startag, pero el Startag como me gustaba, ha cambiado la, la tecnología hoy día, fácilmente, los chavos de hoy día, tú tienes un hijo así, puedes tener un hijo así, un conocido así, que, busca un teléfono, no sé, busca el iPhone, el iPhone 12, el iPhone 13, no sé, no sé, y, pues, a ti como padre de familia, te pide que lo compres, y, no sé, te puede salir, 20 mil pesos, 15 mil pesos, a ese grado, ha llegado, lo que, las necesidades de los chicos, las necesidades de los chicos, de hoy día, y, pero hay gente que, yo antes pensaba, no, nada más con que pueda recibir llamadas, yo creo que no, que las necesidades actuales, ya, demanda, varias aplicaciones, inclusive, para hacer estas grabaciones, para el canal de YouTube, necesitas, un teléfono de, de una RAM, rápida, de un procesador rápido, este, buena cámara, o, al menos decente, necesitas, mínimo, tus aplicaciones de, pues, del YouTube, del YouTube Studio, el WhatsApp, el Telegram, que nos ha ayudado, y luego, todos empiezan igual, primero, si puedes transferir videos, hasta de 10 minutos, y luego, ya cuando se dan cuenta, que lo usa mucho la gente, ya te lo limitan, y ya tienes que hacer un pago, para que, que descarga el, este, como se llama, el, el WhatsApp Premium, y que descarga el Telegram, eh, más avanzado, para que puedan mandar videos, todo empieza así, saben que, inclusive, eh, muchas aplicaciones empezaron, como usted sabe, gratuitas, cuando el internet iniciaba, y luego ya después, era una preparación, para que hubiera un cobro, es una rápida, mientras caminamos, por las calles, de la, pues, de un costado, de Plaza Juárez, quise, recurrir a la memoria, de algunos, algunos pocos aparatos, porque, he tenido muchos, ah, y luego, los celulares, como que, están diseñados, esa es mi opinión, mi opinión bien personal, algún tipo de celular, está diseñado, para que te dure un año, dos, un año, dos, es decir, mucho, y luego ya, sienten las personas, la necesidad de cambiarlo, sienten la necesidad de cambiarlo, porque ya no es útil, o simplemente, una, una caída, que tenga el celular, verdad, aunque tengas el vidrio templado, y todo, y ya se estrelló, sale más barato, comprar uno nuevo, que repararlo, batallas mucho, para encontrar las partes, te tranza la persona, que, o sea, es, muy especial, hoy día, pero es una generación, que les digo, a mí me tocó vivirla, nos tocó vivirla, Sergio, a mí, como en un puente, en que no había, y que después ya había, entonces, no es fácil, cuando tú estás en una generación, adaptarte fácil a otras, no creo que estemos así, tan tapados, para usar la tecnología, pero no somos nada, comparado, con un chavo puberto, un chavo puberto, no sé, de unos 15 años, 18 años, que, que esté muy, actualizado, por eso, de repente, cuando tenemos, alguna duda, relacionada con, no sé, con el YouTube Studio, etcétera, de repente, me comenta, Sergio, vamos a un técnico, entonces, yo digo, no, mejor buscamos un puberto, de la escuela, y nos soluciona todo, y más o menos así, oye, o los, las iPod, yo tenía un iPad, y, se me olvidó la contraseña, ¿no te ha pasado eso? ¿se te olvida la contraseña? Ya no hay poder humano, que pueda volver a restablecerla, o sea, donde la lleves, entonces, tiene sus, sus pros, y tiene sus contras, o todo mundo te vigila, todo mundo te localiza, ¿sí? Antes, si querías esconderte de alguien, pues nomás andabas en la calle, y ya llegabas a la casa, y te dejaron un recado, o, dejabas currículums en las maquilas, para que te contrataran, y dejabas el teléfono de casa, no eras nada, si no dejabas un teléfono de casa, todo eso, de alguna manera, pues ya no está, o sea, ya, hoy día, todo mundo te graba, todo mundo, este, toma un video tuyo, si así lo quiere, y estamos, yo creo que más expuestos, a, a esa favor, pero también es en contra, en, en muchas de las situaciones, bien, pues quise, quise darles un pequeño recorrido, por la calle, y también, hablarles de las experiencias, con los celulares, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, estuvo, estuvo el video, algo, algo, pues, no largo, pero para los videos que hacemos, más o menos, enviamos un saludo a todo, a todos los países que nos ven, espero que, que les haya gustado, y tendremos, algunas cosas nuevas, próximamente, si Dios quiere, antes de que, de que termine el año, queremos ir con los migrantes, queremos ir con los migrantes, que ya hay muchos más todavía, y, les digo, que esto fue una emisión más, de Cámara Libre, con Chava y Sergio, y de que, viele días, no Barré, las espéras, Gracias.